Hola, ¿qué tal? Soy Blanca del Río, de El.es. Yo soy Diego Jiménez, de SoulFit Trainers. Y hoy os vamos a enseñar a hacer cuatro ejercicios muy sencillos con un fítbol para hacer en casa. Vamos a empezar hoy con una plancha abdominal sobre el fítbol. Y para ello vamos a colocar los codos sobre el material. Hacemos una plancha colocando la espalda lo más recta posible. Podemos subir un poquito la pelvis para bloquear la lumbar, si nos molesta mucho. Y simplemente aguantar 30 segundos. A continuación vamos a hacer una extensión de piernas con los pies en el fítbol. Para ello vamos a apoyar fuertemente los talones sobre él, elevamos la cadera. Y con una extensión de más o menos un palmo sobre ella, extendemos despacito y flexionamos. Manteniendo la tensión en la espalda y en el femoral, mientras trabajamos toda la parte de los isquiotibiales. Ahora vamos a hacer un encogimiento abdominal en el que, ayudándonos del fítbol, vamos a rodar subiendo la cadera con piernas extendidas. Y bajamos lentamente. Espalda recta, piernas extendidas. El siguiente ejercicio engloba tanto el trabajo del abdomen como de los adductores. Para ello, cogemos la pelota entre las piernas. Con ellas estiradas, hacemos un abdominal isométrico, apretando muy fuerte hacia adentro y aguantamos. De esta manera trabajamos la parte baja del abdomen y sobre todo la parte interna de la pierna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!